Dios les bendiga Dios les guarde como tan todo amado sé que están bien en su casita en su quehacere sé que el señor lo ha bendecido de una manera especial y yo aquí estoy un poco gozoso hoy porque estoy frente a ustedes ustedes saben que yo le amo en el amor de Cristo bendito sea la gloria de Dios pero yo quiero decirle que hoy de inmediato voy a saludar a alguna persona que es Elsa Barroso Velasque que Dios te bendiga amada sabe que te amamos en el amor de Cristo bendito sea la gloria de Dios aleluya Yesenia Castillo de Lemos Dios te bendiga amada Dios te guarde como está todo bendito sea la gloria de Dios aleluya Elina Dios te bendiga Dios te guarde Dios te guarde amada Giovanni la sierva Giovanni sierva amada del sector de Agualoca Dios te bendiga amada Dios te guarde yo te amo en el amor de Cristo y en este día vamos a formar algo una revolución en el mundo espiritual bendito sea la gloria de Dios y vamos si tenemos un tema hoy fuera de serie bendito sea la gloria de Dios alabado sea la gloria de Dios y ese temas ese tema dice así fuiste formado para para humillar al diablo oiga tú fuiste formado para humillar al diablo que pasa contigo amén quédese por ahí no te vaya bendito sea la gloria de Dios bendito sea la gloria de Dios aleluya y estaremos leyendo la palabra de Dios en Lucas 10 19 y en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén aquí os doy potestad de hollar serpiente escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará gloria a Dios aleluya mi alma alabado sea la gloria a Dios bendito sea la gloria de Dios mi alma alabado a Dios aleluya recordando el tema el tema de hoy fuiste formado para humillar al diablo Aleluya, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor Hay una cosa, amado, que quiero recargar aquí Que es lo siguiente El hombre a veces no entiende el valor que tiene Que todas las cosas que Dios hizo Dios dijo sea Pero Dios no, el Señor no se molestó para ponerle la mano A la única cosa que le puso la mano fue al hombre Bendito sea la gloria de Dios Aleluya Creo que ni a los ángeles el Señor tuvo que ponerle la mano Sabe, porque el hombre Tenía que ponerle la mano porque es delicado Dice la Biblia, no yo, amado Que el hombre tiene la semejanza de Dios Oiga, el hombre no sabe que es lo que es Y más que cuando el enemigo desobedeció Oiga, cuando se convirtió en enemigo de Dios El ángel Que fue, que le dicen el ángel caído El ángel que se convirtió en demonio, en diablo Cuando desobedeció Oiga, perdió todo, amado Por eso yo digo que el desobediente No tiene mucha cosa Con Dios No tiene Mucha puerta abierta con Dios El Señor se lo cierra todo Y cuando desobedeció El Señor tuvo que sacarlo del cielo Y el Señor vino Formó el hombre en la tierra Para avergonzar A Satanás Oiga, amado Yo no sé cómo es que tanta persona Creen como que Satanás Es un Dios, un Rey Alguien Que Que pueda Que hay que rogarle Y pedirle favores Amado Lo primero es que es un impostor Lo segundo es que él no hace nada bueno Ni da nada bueno Tercero Oiga Si tú le temes Ya ha perdido la fe ¿Tú sabes por qué? Hay un asunto hermano La Biblia dice Que él no acecha Como león rugiente Una cosa yo quiero decir hoy Una persona Alguien Que te está acechando Que te está acechando a ti Es porque te tiene miedo El hombre y la mujer de Dios Empapado en Dios Satanás le teme Bendito sea la gloria de Dios Aleluya Santo es el Señor Amado Una cosa le voy a decir Hecho hay muchas Cosas que han pasado Que quizá No nos damos cuenta De estas cosas Que han pasado Proceso De 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 personas Que Que Satanás ha querido turbar Pero que no han podido Pero también Hay cosas que Él ha hecho Satanás ha hecho Y que nosotros Nos damos cuenta Que verdaderamente Tenemos poder Para hollar Su guarida Y sacarlo de ahí Reprenderlo Atarlo en el abismo En el infierno Podemos amado Oiga como dice la Biblia Que Dios No da poder Para hollar Sacarlo de ahí Y que Nada No dañará Amado Es porque el Señor Sabe Lo que Él ha puesto En nosotros El problema es Es que Hay que usar Lo que el Señor Ha puesto en ti Cuando va a empezar A usar Lo que el Señor Ha puesto en ti Amado Y si tú no lo usa Bueno pues entonces Satanás lo va a usar Bendito sea la gloria De Dios Aleluya Mira amado El diablo No te ha permitido Hacerte frente Si tú tienes a Dios Si ama a Dios Si Dios Es tu padre Si tú eres Hijo o hija de Dios Satanás Tiene que pasarte lejos Usted sabe Que él tiene una meta Amado ¿Cuál es la meta Del diablo? Alimentarse De lo humano Aún después De muerto Si porque cuando No está muerto Todavía Él da lo que sea Hace cualquier Amparataje Para beberse Su sangre Porque la voluntad El deseo de Satanás Es hacerse humano Bendito sea la gloria De Dios Él daría todo Para hacerse humano Pero es lamentable Que no puede obtener El cuerpo Y decir Soy humano Por eso Él anda haciendo Fechoría Por ahí Que hay gente Que mueren Excepto los hijos De Dios Él va Y se transforma En esa persona Coge el cuerpo Y sale a hacer Fechoría Con ese cuerpo Ajá ¿Y por qué usted cree Que contendió Con el ángel Miguel Por el cuerpo De Moisés? Bendito sea La gloria De Dios Satán El diablo Con el cuerpo De Moisés El mundo Se va Alajo Bendito sea La gloria De Dios Él busca Eso Y pelea Eso Por conseguir Esto Amado Es decir Usted Que a veces Le teme Oiga El temor A él Mira Es un peligro Para ti Amado Es un peligro Para ti Es decir Que tenemos Que tratar De que En realidad Nosotros Hagamos el trabajo Que Dios Nos manda hacer Oiga Lo que él hace Él quiere alimentarse Con la sangre Con la sangre humana Y con la carne humana Cuando él va A los cementerios A las 12 de la noche De noche Él se mete allá A comer Porque literalmente No lo ven a él Pero ven a su satanista Pero él está ahí también Él está ahí Él se convierte En lo que sea Y está ahí también Y si Uno de esos Se atreve a tocar Una tumba De un creyente Lo primero que él hace Es que se manda huyendo Él no quiere Que eso suceda Porque ha tenido Problemas con eso Oiga Aún después De muerto Satanás te respeta Si tú tienes a Dios Si eres hijo O hija de Dios Entonces ¿Por qué temerle? Gloria a Dios Si usted está vivo Y él te tiene miedo Entonces Después de muerto Mucho menos Puede acercarse A ti Amado Vamos a ponernos Los pies Sobre la tierra Oiga amado El diablo Le pasa una cosa Que le gusta Hacer mueca Que es lo primero Segundo Él Tiene una forma De De meterte miedo Porque No con la mueca Nada más Sino que Él amenaza Él dice cosas Que no puede hacer Como sabe Que el hombre Es nacido de mujer Él lo sabe Y es un poco débil Entonces Él Hace que El hombre Coja pánico Y le tema Para él Hacer su fechoría Pero si tú Eres hijo O hija de Dios Él no puede hacerte Nada Así que Vamos a pedirle a Dios Que nos dé la sabiduría Y entendimiento Porque a veces No atormentamos A veces No encontramos Por lo menos Como si tuviéramos En la mano de él Amado Las cosas no son así Las cosas no son así Mire Usted sabe lo que pasó Con Job Que Satanás Lo apoyaba Por donde quiera Y no podía Hacerle daño En una Se metió En una reunión Que el Señor Tenía con los discípulos Pero desde que El Señor Lo vio El Señor Se dio cuenta A que él iba por ahí Con su capucha Queriendo ir a acusar Para que él pueda Meterle mano Amado La Biblia dice Resistir al diablo Y huirad de vosotros Hay que resistir Todo eso Dar lo que quiere mandar Una cosa Yo quiero decirle Amado Que eso Da pena Eso da pena Eso da pena ¿Quién hizo el amor? Jehová de los ejércitos El Señor Hizo el amor Hay personas Que creen Que no se deben Enamorar Porque Están pecando Contra Dios Y ahí Satanás Lo agarra Bendito sea La gloria De Dios Aleluya Santo es el Señor Pero yo le voy a preguntar Una cosa Ahora Si tú no te enamoras ¿Cómo Tú te casarías? ¿Cómo puede Obtener la novia Para casarte? O que si Cristo No te había dejado Esta palabra Para que te enamorara De esta palabra Y hacer la voluntad Tú fueras cristiano Hoy Ustedes cristianos Porque usted se enamoró De Cristo Y de la palabra Bendito sea La gloria De Dios Aleluya Oiga Cuando tú Hablas Del amor Usted sabe Que es lo que hay ahí Usted sabe Todo Las cosas Que tú tienes que hacer Después que tú Te cases Oiga Hay cosas Que yo te voy a decir Ahora mismo Que el amor Tiene que Practicarlo Oiga Y cuando tú Estás Praticando El amor Tú no Estás en pecado Tú no estás en pecado Es todo Lo contrario Si tú no Practica El amor Si estás en pecado Porque Satanás No practica Amor No conoce El amor Entonces Ahí sí Él Se pone Y se sienta allí A reírse Con la muela Con la última muela De atrás Porque no está Praticando el amor El problema Es Que hay gente Que Que se ponen a pensar Si hablo con esta varona O si hablo con este varón Y en cuestión De matrimonio Y que Y que me gusta Y que yo tengo Que Estoy enamorado O enamorada Y que Un día Quisiera verme Casado O casada Contigo Y acotado Una sola cama Que no es pecado Bendito sea La gloria De Dios Entonces Hay un problema Ahí Hay un problema Ahí Porque Hay personas Que Pueden pensar Que Satanás Lo puede Perseguir Porque Está Está Entremetiéndose Y hablando Del amor No, no, no Usted lo que no Puede hacer una cosa Es hacer lo que hacen Algunos impíos Sabe Que Agarren el amor Y hacen un desorden Con esto Sabe La Biblia dice Que Hay gente Que se va a quedar Y van a conocer El infierno Y no van a llegar Al cielo Porque Están Practicando Pasiones Deshonestas Sabe Están Praticando Cosas Que Solamente El diablo Lo practica En su guarida Bendito Sea La gloria De Dios Aleluya Algo Que le quiero Decir Amado El enemigo No puede Hacerte Daño Porque Él Quiera De lo contrario No hubiera Nadie Vivo Aquí En la Tierra El enemigo Tú Puedes Ponerle Un freno A mí Me pasó Una cosa Que la Primera Vez Que le vi La cara Al diablo Él me salió Huyendo Él tuvo Que salir Me huyendo A mí Y mira Y el feo Era él Bendito Sea la Gloria De Dios Aleluya Y él Tuvo Que salir Me huyendo A mí Porque cuando Me convierto Tenía tres meses Y vivía Con una Una muchacha En ese entonces Y la muchacha Por más que Puyara No quería Convertirse No quería Nada Y Todavía Fue Y dije Por complacerme Fue Y dije Que se convirtió Pero en su ser No había nada Y una noche Vino Satanás Me acuerdo Y vos que llegas Satanás Enmacarado Y digo yo Pero el Señor Siempre me ha dado Esa visión De conocerlo Aunque se vista Como se vista El Señor siempre Me lo muestra Que es él Y cuando le digo ¿Y qué tú Haces aquí Satanás? Tú no sabes Que esa casa Le pertenece a Cristo ¿Qué tú Haces aquí? Y tú sabes Lo que me dijo Si yo lo sé Pero Hay alguien Que está aquí Que es mía Tú quieres Que yo me vaya Entrégamela Porque es mía Bendito sea La gloria De Dios Eso me sucedió Amado A mí Cuando yo tenía Tres meses De ser cristiano Ya eso Hace Treinta y pico De años Bendito sea La gloria De Dios Y usted ¿Y usted sabe Qué? El Señor Siempre me ha Dado Ese poder Que dice aquí Para hollar Oiga Para desactivar Escorpiones Serpientes Toda fuerza Del mar Desde que me convertí El Señor Me dio ese poder Y sabe ¿Y sabe qué? Amado Yo abro Me levanté De Desperte del sueño Y cuando desperté del sueño Que estaba reprendiendo Cuando vine a darme cuenta Tenía la puerta abierta Reprendiendo Y atando A Satanás Y vi Cuando él salió huyendo De delante de la puerta Porque él no podía entrar Él no entró Él estaba Adelante de la puerta Y cuando Él se mandó huyendo Y yo detrás De él Oiga En la revelación Amado Y tuvo que Dejarme limpio Entonces Yo no entiendo Por qué Si el Señor Ha declarado Que nosotros Podemos más Que nosotros Si podemos Avergonzar A Satanás Entonces Estamos como Bebé recién nacido Hay el cuco El cuco Hay el cuco Que cuco Ni cuco Reprenda al diablo Y huirá de vosotros Resista al diablo Y huirá de vosotros Manténgase Con su espada Desenvainada Párese sobre sus pies Él no puede Hacerte daño Porque el que está contigo Es más grande que él Bendito sea La gloria de Dios Hoy ¿Qué pasó en Capernaum? Cuando el que está contigo Llegó frente a él ¿Qué fue lo que le dijo? Temblando y orinándose Encima ¿Y qué le dijo? Que le dieron Una oportunidad ¿Y qué oportunidad Usted cree Que le pedía Al Señor? ¿A que me deje Entrar en esa manada De ser ¿Por qué usted cree Que él pedía esto? Porque no quería Ser encarcelado En el infierno Porque si el Señor Le abriera la boca Lo iba a encarcelar En el abismo Él no quería llegar Hasta ahí Porque ellos Ellos, mira Ellos pelean Y pagan Para no estar En el infierno Aún Otra cosa Que le voy a decir No solamente En el infierno Está Satanás Satanás Está en muchos lugares Tiene mucha guarida También dicen Que está en el fondo Del mal Como Leviatán Bendito sea La gloria De Dios También Está encarcelado En el libro De Judas Versículo 6 Está encarcelado Encadenado Allí Bajo prisión Bajo oscuridad Dice la Biblia Y también Está en los lugares Celeste Bendito sea La gloria De Dios Alabado Sea la gloria De Dios Pero nosotros Debemos de tomar Fuerza Valentía Debemos De buscar Presencia De Dios Y cuando tenemos Presencia De Dios Y que el Señor Este Juntamente con nosotros Cuando el lo vea Lo único que puede hacer Es orinarse Sobre el Es temblar Amado Y hay gente Que no entiende Que Satanás Es limitado Tiene una fuerza Limitada A lo cristiano Él le dice A sus secuaces A los chiquitos A los más Pequeños Que manda A turbar Y hacerle daño A los creyentes Siempre le dice Tenga cuidado Mira Tú conoces A Juan Y a Juana Y decir Mira Si tú Pasas donde Juan Tú puedes Pullarlo Todo lo que tú quieras Pero mira No te metas Donde Juana Porque si te Reprendes Yo no te voy A poder sacar Para afuera Hasta segunda orden ¿Sabe? Él sabe Todo lo que le pueda pasar El problema es Él le gusta Él tiene Un alma Que Que lo usa mucho Que es la confusión Le gusta confundir Le gusta Atemorizar Para que tú le temas Para que él pueda Hacer su fechuría Tan pronto Que tú Le cogiste temor Ahí está haciendo Su fechuría Bendito sea La gloria de Dios Con eso Quiero decirte Fuiste formado Para humillar Al diablo El Señor No hizo Un hombre Así como Como cree En la gente Si Si lo había Hecho así Tan común Y corriente Definitivamente No tuviéramos La semejanza De Dios No tuviéramos La semejanza De Cristo Amado Usted debe De Recordar De que si tú Tienes La semejanza De Cristo Amado Las cosas No se van a quedar Ahí Hay un propósito Contigo Hay un propósito Amado Así que Dios quiere decirte Hoy que te levante Dios te está diciendo Que no temas Ni demalles Dios te está diciendo Que Satanás No puede quitarte El gozo De tu corazón Haga lo que Él haga No importa Lo que Él diga Bendito Sea la gloria De Dios Es más grande Y más fuerte El que está Contigo El poderoso Está contigo El que puede Hacer Está contigo Entonces Para que Voy a temerle A alguien Que está Hablando Por hablar ¿Sabe Lo que me pasó? Otro día Yo pude ver A Satanás Cara a cara Donde el Señor Me llevó Al infierno Espiritualmente Hablando André Tenía una corona Vieja En la cabeza A donde Él tenía Un saco Viejo Encima Y tenía Su casa Y tú ¿Sabes qué? Satanás Es un mitador De Cristo También Él forma Su trono Allá En el infierno ¿Y por qué Que usted cree Que le engaña A los satanistas Y a los brujos? Él le dice Que van a reinar Con él Cuando Esto Se acabe Porque Oiga Hay una cosa Que él habla 70 mentiras Y una verdad Yo no sé Yo no sé Por qué 150 mentiras Y una verdad Él le dice A los satanistas ¿Sabes lo que le dice A los satanistas? Mira Es verdad Que Vamos a llegar Al infierno Van a llegar Al infierno Pero allá En el infierno No es que Ustedes van a tener Problemas No, allá Ustedes no van a tener Problemas Allá Los voy a sentar A cada uno En un trono Van acá A la derecha Mía Ustedes van a ser Feliz Ustedes van a mandar Ustedes pueden hacer Lo que ustedes quieran Porque ustedes van a ser Héroes Y yo Y yo lo voy a poner Bueno Se puede decir Como vicepresidente Porque el presidente Según Como Dios Tiene A los 24 Uncianos Alrededor de él Y los ángeles Así ustedes van a Atar con él Y los satanistas El hombre Que es Que es Algo que Dios Hizo para salvación Pero que se han ido En pos de satanás También se van a perder Esa es la única Verdad que él dice Que se van a ir Para el infierno Junto con él Pero que Pero cuando llegan Al infierno Que no temen Que van a vivir Y van a gozar Y van a ser Ahí es que van a ser gente Cuando llegan ahí Y que es lo que dice La Biblia Que va a ser Que va a ser el hombre Gusano Se convertirá Aparte de que Se convertirá En gusano Allá En el infierno Será atormentado De día Y de noche Bendito sea La gloria de Dios Y que no habrá paz Y no habrá amor Nadie puede Pegarse con el otro Allí Porque ahí Reina El odio Bendito sea La gloria De Dios Allí no hay paz Allí no hay amor El mismo Satanás Tiene problemas Pero los satanistas Creen Que van a vivir Para siempre Dice la Biblia Que allá hay un lugar Que hay un lago De fuego Bendito sea La gloria De Dios Y que Todavía No hay nadie Ahí Pero ahí Va a ir Satanás Y todo lo que Le siguen Ahí van Ahí estar Que eso no fue Preparado Para hombre Pero Amado Las cosas No es como Estamos pensando Hay que servirle A Dios Hay que darle La gloria A Dios Hay que perderle El miedo Al diablo El diseño Tuyo Es para que Él te tenga miedo No tú a él Bendito sea La gloria De Dios El diseño Tuyo Lo hizo Jehová De los ejércitos Lo que hay En ti Lo que Dios Depositó en ti Lo que la sopló En su nariz Satanás No puede Afrentarse A esto Si tú No le da Cabida Si no Le da cabida Tiene que salirte Huyendo No puede Acercarse A ti Levántate Porque Dios Te ha dado Todo Para que Tú puedas Ahollar A Satanás Y su secuase Y que pueda Encarcelarlo En el infierno Y que tú Puedas Hacer la obra Que Dios Te mandó a hacer Aquí en la tierra Porque Él ha declarado Que te ha dado Potestad Para Hoyar Desenmacarar Oiga Encarcelar Oiga Y que hay que Resistir Porque Él no podrá Contigo Dice la Biblia Que él Va a salir Huyendo Resistir Al diablo Y huirá De vosotros Amado La Biblia No dice Que si tú Lo resistes Lo va a comer A todos Sino que Huirá De vosotros Tú eres Hijo Hija De Dios Reyes Y sacerdote Bendito sea La gloria De Dios Así que Esto hay que Empezar A pensar Y a creer En que somos Persona Eh Con una categoría Más Que el mismo Diablo Porque no es Nadie No es Nadie Amado Entonces Cómo tú Le vas a temer Cómo tú Vas a perder Tus tiempos Cómo va A perder Tus sueños Oiga El problema Es Es que Tú tienes Que tener Tu cobertura Tú tienes Que ser Original Hay gente Que están Hablando Por ahí Y Y Y Que Estamos pisándole La cabeza Y Es que le están Pisando la cabeza A ellos Eso 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 No se puede Eso es así Amado Usted Tiene que Pisarle la cabeza Y cuando tú Diga Que le están Pisando la cabeza Que sea cierto Y Que no sea Él Que te esté Pisando la cabeza Sabe Entonces Amado Vamos A hacer Una renovación Vamos A pedirle A Dios Que nos De la cobertura Dejo Vamos A pedirle A Dios Que nos De ese Poder De hollar Y De atar Y Y que nos De la fuerza Necesaria Para resistir Amado Porque cuando tú Resiste Dice la Biblia Que él Va a salir Huyendo Gloria a Dios En este día Esa reflexión Es para que te De cuenta Que no hay Que tenerle Miedo Al diablo Que si tú Lo haces así Ya está Fallando No eres Digno De Dios Porque dice La Biblia Que los Cobarde No entrarán Al reino De los Cielos Y si Le temen Es un Cobarde Dios te Bendiga Dios te Guardes Ustedes saben Que yo le amo En el amor De Cristo Así que Cuando David Llegó A libertar El pueblo De Israel Él no miró Su estatura Él no miró Lo grande Que era Ni siquiera Le miró A los ojos Lo único Que él miró Fue que Él miró Bien La dirección Donde Él tenía Que posicionarse Para echar Ese pleito Entonces Tú que sabes Que tiene un enemigo Que no deja Que no barajar Un pleito Muy fácil Aunque lo pierda Porque Es cacón Bendito sea La gloria Dios Usted tiene que Posicionarse Y coger Su línea Y cuando Tú avances Y cuando Busca Y Y Y Trabaje Con la destreza Que pueda Lograr El objetivo Y eso Hizo David Cuando Se puso En la En la Línea De batalla Cuando Salió De encima De Goliat No se Paró Nunca Con un Solo Tiro Lo Tumbo Bendito Sea La gloria De Dios Aleluya Así que Amado Ponte En pies Y Vamos A A Luchar Porque El enemigo Te quiere Ganar el pleito No se lo Concierte Dios te bendiga Dios te guarde Padre Soberano Te adoramos A una Bus Decir Los santos Tiro 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 ¡Gracias!